Por primera vez y como nunca antes lo había hecho, Santiago Garza de 43 años nos abre su corazón y nos comparte cómo fue la relación amorosa que sostuvo con el uruguayo Federico Díaz, a quien considera uno de los hombres más influyentes en su vida. Platicamos con el cantante y nos compartió que fue el exceso de trabajo lo que influyó para que la relación llegara a su final por mutuo acuerdo, sin rencores y bajo los mejores términos al grado de que hoy día lo considera uno de sus grandes amigos. Sí tuvimos una relación increíble. Te puedo decir que Fede hasta el momento, mira, no se corroboró que éramos pareja. Uno, primero porque somos demasiado privados, más yo sí soy demasiado privado con mi vida amorosa. Pero también por salud del proyecto, por salud del proyecto yo creo que no era lo adecuado en ese momento como para ventilar que había algo entre nosotros. Santiago Garza nos contó que la relación comenzó antes de realizar el dueto Fede y Tiago, donde le aprendió a ser un estratega en la carrera. Federico es un estratega en la carrera artística increíble. Es un estratega en la carrera artística increíble. Él tenía muchísimas ganas de cantar. Yo ya estaba en la música, yo llevaba muchos años con mi carrera y fue cuando unimos fuerzas. era tener que dividir el trabajo con tu mejor amigo, con tu media naranja, ¿no? Entonces, para mí en muchos momentos fue muy difícil porque Federico es muy profesional, es una persona demasiado exigente, entonces sabe separar exactamente cuando estamos trabajando y cuando no. Entonces, yo crecí muchísimo. Descartó la infidelidad como el motivo de su separación definitiva. Somos muy fieles, fíjate. ¿Tú también? Yo creo que como estábamos en el mismo canal, las personas, cuando tú quieres algo y estás en el mismo canal, respetas. Y por eso te digo, yo para mí, Fede ha sido, te digo, un gran ejemplo a seguir porque yo creo que a tu pareja la debes de admirar y yo mientras estuve con él lo admiré muchísimo y lo respeté también. La decisión de terminar la relación, nos dijo el cantante, fue por acuerdo mutuo. Fue mutuo, fue mutuo. Decidimos transformar la relación hacia una amistad y hacia una hermandad y no caer ni en el drama ni en la tristeza porque creo que la vida es muy corta como para acabar una relación con una persona que quisiste tanto y olvidarte a esa persona, más bien la transformas. Fue cuando eran novios que Federico salió del clóset y él solo respetó sus decisiones. Yo nunca me metí, yo, yo nunca me metí y siempre respeté sus decisiones. Ok. Este, las carreras de los dos se manejaban aparte. Ajá. Lo que él quisiera hacer, él lo hacía porque él lo quería hacer y porque creía que era lo mejor para su carrera, pero yo nunca, nunca me metí ni opinaba en nada de su carrera. Mientras fueron pareja, ser papás, aunque tenían ganas, no lo cristalizaron. Él siempre quiso tener hijos. Ajá. ¿Tú no? Sí, yo también en su momento, pero ya ahora a mis 43 años creo que lo voy a tener. ¿Pensaron en el matrimonio? Esto nos respondió. Fíjate que no, nunca lo pensé, nunca nos casamos. Ajá. No. ¿Nunca lo platicaron? ¿No era como su prioridad? No, no, no. Desde el primer día que nos conocimos hasta, o sea, pasamos mucho tiempo, pero desde el primer día que nos conocimos nunca nos separamos. Éramos, teníamos muchas cosas en común, muchas cosas en común, este, el trabajo, los proyectos, muchas cosas. Al cuestionarles sobre si sufrió durante la relación algún tipo de violencia, esto respondió. Fíjate que solamente donde siempre había como ahí un dimes y diretes era cuando íbamos a empezar alguna entrevista y yo le decía, oye, déjame hablar primero, ¿no? Y él me decía, pero no te puedo dejar hablar primero porque te quedas callado. Actualmente Santiago Garza promoció en el sencillo Rough, tema de desamor que vivió en carne propia y aseguró no se trata del noviazgo que mantuvo con Federico Díaz. Creo que nace de un desamor que tuve muy fuerte. Ajá. Me llevó, me llevó a escribir, yo creo que, yo digo así, pero yo creo que es la mejor canción de mi carrera hasta el momento. Finalmente nos comentó que el 2021 lo comenzará con el pie derecho, pues ofrecerá un concierto en el que lo acompañarán Mariana Ceoane y Maya Karuna, evento que se realizará bajo el nombre de My Life. Espero no contar. Espero no contar. Espero no contar.